Lo que se acerca es su retiro, lo que decía Richard Acuña. Y es más, hoy en la mañana tenía que entrenar con la Vallejo. Paolo no ha estado en el entrenamiento de la Vallejo en Trujillo y se está comentando que va a haber una reunión con Richard Acuña esta tarde para resolver la salida de Paolo Guerrero. Pero esto involucra ya que la pelota esté en campo de Paolo y que el desprendimiento económico va a partir de Paolo. Se habla de medio millón de dólares. Bueno, es lo que le cuesta finalmente estas decisiones que ha tomado apresuradamente el capitán de la selección. La novela de Paolo Guerrero sin dudas continúa puesto de que ahora se informó de que el depredador ha quedado totalmente separado de la Universidad César Vallejo. El jugador de 40 años tras el incidente que tuvo en este último fin de semana en donde no quiso entrar de cambio en el partido contra Alianza Lima terminó siendo lo que desencadenó una bomba en el cuadro poeta. Pues al parecer ni Chicho Salas ni también Richard Acuña lo tendrían ahora en sus planes y solo quedaría negociar para la salida del cuadro trujillano. Paolo Guerrero, a pesar de su experiencia y su trayectoria está dejando una pésima imagen como profesional y está manchando lo que puede ser el final de su carrera. Esta es la información que salió en horas de la mañana en el último entrenamiento de la Universidad César Vallejo. Hola Fátima, buenos días. Estamos desde temprano aquí afuera del predio de la Vía Poeta donde entrena el club Universidad César Vallejo. Desde las 7 de la mañana empezaron a ingresar los jugadores han hecho algunos trabajos regenerativos, han acudido a nutricionistas, a gimnasios, pero no se ha presenciado el ingreso del futbolista Paolo Guerrero. Luego de este episodio que ocurrió contra Alianza Lima en el partido en el estado de Malticha donde finalmente perdió el equipo de la Universidad César Vallejo. Estamos aquí viendo el ingreso de algunos vehículos, hay algunos trabajadores, jugadores que han hecho su ingreso, van a permanecer todavía hasta las 11.20, según nos han informado, es hora de almuerzo para los jugadores. Probablemente entre 11.30 y 11.40 empiecen a salir y en todo caso esperamos tener algunas reacciones de los jugolistas, de los compañeros de la UNF jugolista de la Universidad César Vallejo porque se ha anunciado una reunión con los dirigentes, exactamente con el presidente del club Richard Acuña y el gerente de esta institución para evaluar la continuidad en todo caso de Paolo Guerrero en el club Universidad César Vallejo. Y no solamente quedó con Chicho ni con Richard, sino también César Acuña terminó hablando con respecto al tema de Universidad César Vallejo y Paolo Guerrero, dejando en claro su punto de vista sobre la situación del capitán de la selección peruana. El hecho de no haber querido jugar, porque sabía que jugando ya no podría irse a otro equipo. Esa es la lógica. El hecho de no haber jugado, eso es un mensaje en donde seguro que quiere ir a otro equipo. Entonces es natural, en el derecho, si él quiere irse a otro equipo, tendrá que ponerse de acuerdo con el presidente del equipo cuáles son las condiciones para que ha cumplido este contrato. Entonces, después de todo, son contratos que se ponen en el acuerdo. Uno, que lo beneficia al jugador, y otro, que lo beneficia al jugador. ¿Considera que Paolo Guerrero no ha cumplido con los reyes? ¿Considera que Paolo Guerrero no ha cumplido con los reyes? ¿Se acuerda a lo que pretendía la UCB como club? Yo creo que no, los resultados son del equipo, los resultados son de los 11, no de alguna cosa. Yo creo que, pero sí, claro, esto es una demostración, y como es lo siguiente, ahora el partido quiere que llegue a la mejor manera. Igualmente se tomó el tema con respecto a qué podría pasar realmente entre Paolo Guerrero y Lavallejo, con respecto a una posible sanción que Richard Acuña le aplique al depredor. En el medio de la Tienda Noticias salió con respecto a ese tema, mencionando que Richard Acuña está en todas sus facultades de imponerle la sanción que él desee, puesto que Paolo Guerrero tiene que cumplir sí o sí con su contrato. Bueno, en este caso, Richard Acuña está en todo su derecho de ejercer el mecanismo correctivo que le parezca. Él en un primer momento ha tomado esa posición de decir, Paolo Guerrero se queda acá. ¿Por qué? Porque él está considerando definitivamente que fue realmente, no fue el comportamiento adecuado que tiene que tener un futbolista hacia una institución, una institución en la cual hay que ser sincero y serio. Lo ha tratado de la mejor manera el señor Guerrero. ¿Cuántos jugadores quisieran estar en una institución? Se lo dice alguien que tiene el fútbol muchos años, como la Universidad César Vallejo. Por lo pronto, parece que no hay humo blanco. Por lo pronto, la posición está clara, está fehaciente. La César Vallejo tiene un formalismo ya establecido y hoy yo no veo visos de que Paolo Guerrero pueda ir otro equipo. En todo caso, el que tendría que aceptar esto en mérito a una negociación, siempre las negociaciones se dan en el camino. Lo que hay que entender algo, lo que hoy día pensamos, de repente el día de mañana cambia de las circunstancias, pero lo que yo creo y entiendo es que la Universidad César Vallejo va a hacer prevalecer el principio de autoridad y también va a hacer prevalecer el contrato. Porque hay como, como te lo decía, esto está bien, bien claro. Empleador y trabajador. Y cada quien tiene derechos y obligaciones. No se sabe exactamente qué va a pasar con el depredador puesto de que ya se le puso la cruz en el cuadro trujillano. Paolo Guerrero se quiso pasar tanto con el técnico como con los dirigentes en varias ocasiones y ahora está pagando las consecuencias de dos actos. Todo indicaría de que estará fuera por buen tiempo a menos claro que se quede con un acuerdo económico para ver si se mantiene o no en el equipo trujillano. El caso de Paolo Guerrero sin dudas es muy polémico por todo lo que está generando por su comportamiento. Y por supuesto varios periodistas del medio también dieron su opinión con respecto a las actitudes de Paolo Guerrero. Mencionando que lo de Paolo Guerrero es una total falta de respeto a la institución trujillana que lo deja muy mal parado y que a partir de hoy ya no hay vuelta atrás y que la relación está totalmente rota. Ayer cayó de local 2-3 ante Alianza Lima. No se entiende la actitud de Paolo Guerrero. Si él estaba en la banca de suplentes es porque está sometido a la disciplina de su club y tiene que acatar lo que el técnico le pida. No quiso entrar al campo, quiere rescindir su contrato. Los señores Acuña han dicho que lo pueden mandar a entrenar con la reserva o quizás que le van a cobrar una amplia, una enorme indemnización si quiere rescindir su vínculo contractual. para mí le faltó respeto de alguna manera al técnico le faltó respeto al técnico y creo que después de esto ya no hay vuelta atrás. Después de esto yo creo que no hay vuelta atrás por lo menos para el técnico porque el técnico tiene un poder dentro del vestuario y tiene alguna voz que obviamente tiene que respaldar y creo que después de esto difícilmente haya vuelta atrás. Mira, incluso habiendo acordado que Paolo salía en list y salía en banca es un despropósito no tiene ningún sentido pero supongamos que hubiesen acordado ya Paolo para que nadie especule porque se especule poco acompáñenos en el banco suplentes y pues no conversamos. Incluso habiendo ocurrido eso era una absoluta falta de respeto al trabajo del técnico. ¿Por qué? ¿Y por qué lo menciono? Porque es más o menos lo que se ha intentado filtrar del lado de Paolo. Digo más o menos porque no son claros y yo creo que habiendo quedado en la foto tan mal Paolo Guerrero negándose a entrar lo que correspondía a un pronunciamiento rápido, claro y concreto. Si no ha existido las dudas aumentan. Es un silencio que habla. Este del lado de Paolo que es el que ha quedado muy mal en la foto puede dar explicaciones. Me pregunto si hay explicaciones que son necesarias para que él se pueda hacer entender de alguna manera de ationar el impacto negativo que está generando lo que ha ocurrido al no haber pronunciamiento para mí el no haber escuchado una voz contundente del lado de Paolo es de alguna manera aumentar aumentar su culpa de lo que pasó y lo que te decía incluso habiendo acordado que sale en el list por X motivos y después se conversaba es una falta de respeto al técnico. ¿Por qué? Porque el técnico se quedaba sin un cambio podría haber incluido a otro futbolista en la lista. Y segundo si no entra Paolo un partido que Lavallejo está empatando o está perdiendo contra Alianza aquí me va a cuestionar aquí le va a preguntar el modo crítico ¿Por qué no entró Paolo? A Chicho Salas Entonces ese acuerdo si es que hubiese existido no sé si existió yo creo que si hubiese existido hace rato Pablo tendría que haberse pronunciado y haber dicho ellos me prometieron esto igual es una... Según Lavallejo no lo van a liberar ¿Qué va a pasar con Paolo ahora? Esa es la pregunta ¿no? ¿Qué va a pasar con Lavallejo y con Paolo Guerrero? Un camino es como si no hubiera pasado nada como pasó la primera vez que no pasó nada por lo único de nuevo y Paolo juega y empieza a jugar y pasa nada es un camino el otro camino es ver lo que sucedió en realidad porque si Paolo estaba bien como dice y no quiso entrar es una falla graba deja expuesto a su entrenador porque a Chicho Salas Paolo lo ha dejado como un brutudo ¿no? y no estoy diciendo que dicho lo sea lo que está lejos de ser pero al no hacer caso lo deja mal y no solamente al técnico sino también a sus compañeros a los que están esperando por entrar con muchas ganas de entrar y él dice que no es el jodido entonces ¿qué puede pasar? una multa fuerte por no querer entrar justificada además y si a Paolo no lo van a liberar como dice de derecha la cuña hoy como dijo hoy Augusto Peralta y si él se quiere ir bueno tendrán que llegar a un acuerdo con otro club tendrán que ver la forma de cómo hacer para que de alguna manera se desvincule pero más o menos esos son los caminos ¿no? Borón y Vento Nueva que es difícil después de lo que pasó con Salas con lo que dijo Salas después con lo que dijo Richard Acuña después una multa para Paolo una congelada después de jueves de su camino y el otro es que venga un club y baje la plata hay un hecho muy claro Paolo no quiso jugar las preguntas son ¿por qué no quiso jugar? ¿por qué si sabía que no había jugado si no iba a jugar fue a la banca de suplentes y por qué salió en lista? ¿por qué si no quería jugar no dio este mensaje antes para evitar este choc ¿qué pasó? otra pregunta ¿es acaso que tiene oportunidad de jugar en otro equipo del país y no quería participar en cancha para quitarse esa chance esa posibilidad porque yo escuché al final a Camila decir que hay un acercamiento de alianza con Paolo Guerrero probablemente a partir de qué de una posible negativa de que fue que se logre el intercambio Zúcar de Santi que quería alianza con Manucci puede ser ya todo este terreno es especulación hay un hecho concreto Paolo no quiso jugar y evidentemente esto no habla bien de él sea Paolo Guerrero o quien sea esto no habla bien de él no habla bien de él aún con argumentos de que te molestaste lo que fuese que el técnico te dijo que te iba a poner acá y acá y lo que fuese lo que fuese esto habla mal de Paolo Guerrero muy mal lo deja muy mal parado muy mal parado la verdad muy mal parado y no es solamente los medios sino que también los repos jugadores están opinando con respecto a la actitud del depredador incluso el arquero del equipo Trujillano Carlos Grados habló con respecto al tema mencionando que Paolo Guerrero ya está bien grandecito para saber lo que hace soy sincero al menos yo que estaba en el campo no me di cuenta hasta que entramos al camerín y lo tocamos tocaron el tema pero bueno eso ya es cosa de Paolo con el cofe o con los directivos nosotros nos debemos a la institución y siempre tenemos que dar la cara claro él no ha venido a entrenar el día de hoy creo que va a venir en la tarde si no me equivoco no no estamos tranquilos de verdad estamos tranquilos estamos bien estamos más unidos que nunca vamos a tratar de resolver esto de la mejor manera posible internamente sé que es un tema que se ha expuesto mucho estas últimas horas pero estoy seguro que el club lo va a manejar de una buena manera yo no soy nadie para decir lo que tengan que hacer o no hacer Paolo y Paolo ya está muy grandecito para saber lo que hace yo creo que Paolo en su momento dará la cara y tocará ese tema pero creo que ni yo y ninguno de mis compañeros tenemos que hablar de eso y ustedes como creen que termina la novela de Paolo Guerrero lo leemos en los comentarios gente más información sobre esto y mucho más contenido en nuestro canal así que suscríbase para estar informados nos vemos en otro video